América Latina y el Caribe es una región diversa y en constante crecimiento. Nuestros países han sido antífices de grandes avances en derechos humanos. Sin embargo, aún tenemos una gran duda. Nuestra región es una de las más violentas del mundo con las mujeres, y esa solidaridad nos preocupa. Entre el 60% y el 76% de las mujeres en la región han experimentado algún tipo de violencia por razones de género en algún momento de sus vidas. Una de cada tres mujeres de la región ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. 10.548 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre el 2021 y lo que va del 2024 en América Latina y el Caribe. Las consecuencias de la violencia contra las mujeres impactan en sus familias, en sus comunidades y en toda nuestra sociedad. Se trata de una barrera a la cohesión social y crecimiento económico y el derecho a la salud y la educación. Además, obstaculiza el camino hacia una igualdad real y sustantiva. La violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, tampoco es un asunto privado. Todos y todas podemos hacer algo para erradicarla. La prevención, la denuncia y el acompañamiento son claves. Te animamos a involucrarte. Desde CAF, haremos lo mismo. Seguiremos apoyando a los países parte para la implementación de políticas públicas para la prevención y detección de la violencia de género. Continuaremos promoviendo una cultura organizacional libre de violencia y acoso dentro de nuestra institución, fortaleciendo los espacios de formación y sensibilización. Seguiremos fortaleciendo las iniciativas de apoyo integral a las víctimas de violencia. Creemos en un mundo sin violencia contra las mujeres. Este 25 de noviembre, te invitamos a que sea realidad.